Música Quiero recordar que estamos en esta visita de obras a esta ampliación del Hospital de Torrejón para construir el primer centro de oncología radioterápica de esta zona de Madrid con la tecnología más avanzada que en estos momentos se puede encontrar en el mercado para la atención a través de este tipo de tratamientos a los pacientes que tienen cáncer. En este caso, con esta unidad de oncología radioterápica que supone una inversión de más de 7 millones de euros que va a evitar que los vecinos que tengan que tener este tratamiento en toda esta zona del corredor tengan que desplazarse a Madrid para recibir este tratamiento. En los últimos años hemos destinado más de 210 millones de euros para equipar con más de 1.100 equipos nuestros hospitales con la tecnología más vanguardista en el tratamiento de las distintas enfermedades. Esta nueva unidad va a permitir atender a unos 850 pacientes al año. Del año pasado a este hemos incrementado un 25% las dotaciones de este tipo de equipamientos en nuestros hospitales. Hemos pasado de tener 23 equipos a 29 y eso significa nuestro compromiso permanente con el mantenimiento y la mejora de nuestra sanidad que es la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo que es lo que nosotros pretendemos, dar un mejor servicio público de salud más cercano y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!